Que puedo hacer? El gato, el gato Oh, sus, sus OOOH QUI HUE No, hay un gato Fue el Jung fue el Jung, fue el Jung Matete, matete Ahí está Bulean el f2 Fue el F2 Fue el Jung que está al final A Guau Un lugar solo 5, no El Jun, el Jun Oye que le disparan El Jun no mató a ese huevo Están redisparando El esqueleto Le estaba disparando al Jun porque dijeron que era el Jun hermano El Jun, el Jun No sé cuánto luego se lo va El Jun no mató a ese huevo El Jun no mató a ese huevo El Jun no mató a ese huevo El Jun ya hay media hora disparando hermano Diego 20 balazos desde el Jun El Jun mató a ese huevo El Jun no 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 mató a ese huevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!